Señores, dicen que el destino no es lo que queremos, hay cosas que están marcadas y quien sabe muy bien de eso es Jessica Esotérica, muy conocida en las redes como la bruja de las redes, que se ha hecho muy famosa pues por predicciones que ha hecho en TikTok que han estado muy acertadas. Bienvenida Jessica. Gracias amor. Qué bueno que estás aquí. Tú no haces predicciones, que tú más bien presientes las cosas, ¿verdad? Hay una diferencia entre predecir y presentir. Yo tengo mis presentimientos y mis presentimientos han acertado, no al 100. Como en el caso de la influencer Wendy, que dijiste que corría peligro y bueno. Y mira, la gente dice, ¿de qué me sirve a mí saber lo que viene? Hay una ley clara en lo espiritual. Si esa bola se tiene que mover para acá, tú tienes, tú no puedes parar ese movimiento. ¿Pero qué puedes hacer entonces? Suavizar el movimiento. Ok. O sea, te vas a caer, pero suavicemos la caída. Es como que tú dices que ese presentimiento puede ayudar a la persona... A pasar más suave lo que le viene. Ok. Pero no lo vas a evitar. Ok. Y cuando tú tienes un presentimiento de algo que no es agradable, algo como una muerte, por ejemplo... A veces tienes que usar la prudencia. A veces tienes que ser prudente porque la gente no está preparada. Pero te pasó con tu propia familia, ¿no? Me pasó con mi madre. Y de ahí aprendí la manera dura. Al momento que le digo a mis hermanas, mi mamá va a morir, me eché el mundo encima. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con ese talento? Quizás lo podemos llamar así. El asunto es enseñarle a la gente que tenemos que ser responsables de nuestras malas decisiones, Giselle. La gente hoy en día está enojada. El mundo está enojado. El mundo tiene coraje. Dicen que el envidioso quiere lo que tienes. Mentira. Lo que no quiere es que lo tengas. Él no quiere lo tuyo. No quiere lo que tienes. Él no quiere que lo tengas. Él no quiere que seas tú. Yo voy a preguntarte, pues, por Shakira, que ha estado en boca de todos y sabemos que ha sufrido por la infidelidad de Piqué. ¿Cómo ves la situación de Shakira? Que dicen que ahora tiene un nuevo amor. A ver. Shakira sufre por la infidelidad de Piqué. ¿Y la infidelidad de Shakira en el principio? ¿Cuál? Con quien estaba Shakira cuando conoció a Piqué. Ah, ok. Con Antonio de la Rúa. Ok. Entonces, aparentemente, a la ley de la vida, tú ves que él le pagó con la misma moneda que ella pagó en un tiempo. En diferente manera, porque siempre la vida te cobra dos, tres veces o más cruel. Ok, pero ahora... Algo que queda claro hoy es que esta señora, a pesar de... Eso fue un catapum. Ajá. Porque quien diga que Shakira no está enamorada y que no le dolió, le dolió y en el alma. Porque ella sí estaba enamorada. Y yo te pregunto, ¿quién se une a alguien para separarse? No, nadie. Yo no creo. Nadie. Siempre tú. ¿Cuál es tu meta? Estar juntos, compartir. Sí tener cositas duras, pero suavizarlas. Entonces, no puedes negar ese dolor de ella que lo convirtió en inspiración. Sí, definitivamente. Y eso es lo que hay que admirarle. Entonces, yo no creo que lo que esté ahorita con este muchacho, que es de la fórmula, yo nada más creo que eso... Con Vince Hamilton. Es nomás un... Dame airecito. Tú crees que hay un romance. Sí, pero no está confiada en una relación. Tú como mujer tienes que saber que después de una cachetada te queda el ardor. Entonces, todavía trae ese ardor como para ponerse a poner la segunda mejilla. Entonces, sí creo que va a ser algo importante en su vida, porque lo va a hacer, porque le va a dar otra vez el... Quiero creer. Pero ese no es el final de la historia. No es un romance a largo plazo. Vamos a decir que es una amistad cariñosa. Ok. Y para terminar rapidito, ¿me puedes decir si Karol G y Anuel van a vos regresar? Yo siempre he dicho eso. ¿Sí? Yo siempre he dicho eso. ¿Van a regresar? Yo siempre dije que Anuel iba a tener un problema y que Karol iba a estar con él. Incluso, déjame te digo que yo tuve un sueño con Anuel. En algo que yo video Anuel y la única que me lo puede contestar es Karol G. Bueno, pues ya nos los dirá el tiempo. Muchas gracias, Jessica. ¡Oh, my goodness! Gracias, gracias, G. Qué fuerte, qué fuerte todo. Hay que buscar a Karol G. y preguntarle a Shakira si realmente sigue enamorada. Que yo creo que sí, ¿no? Sí.